Daniel Prito nos acompaña esta noche. A ver, ¿le gustó la revista Nava? Preciosa, impresionante. 26 buques de guerra, una cosa nunca vista. 21 buques de guerra chileno, más 5 extranjeros. Muy interesante. Esta es la armada más poderosa que ha tenido Chile, ¿no? No, no. Yo creo que la armada más importante que tuvimos fue en 1898, 1900, 1902. Y ahí se firmaron los pactos de mayo y nos vimos obligados a reducir la flota a la mitad, tanto Chile como Argentina. Ahora, después de 1905 nos pusimos de acuerdo con los argentinos para parar este desarme de la flota porque Brasil empezó a comprar muchos buques y Argentina nos pidió permiso para reconsiderar el tratado. Ellos querían ponerse a la par con Brasil. Así que vino un programa de rearme y nosotros terminamos comprando en la torre y su gemelo que nunca llegó por el problema de la Primera Guerra Mundial. En fin, pero después llegó en la torre al final de la Primera Guerra Mundial con 6 destructores y 9 submarinos, 6 de origen inglés y 3 norteamericanos. Finalmente tuvimos una flota muy importante en los años 25, 30. Pero después hubo un problema de mantener eso. Y por ahí surgió la ley de los cruceros a raíz de las dificultades de mantener operativa la fuerza. Lo importante son las plataformas que se puedan mover a cierta velocidad, no sé, eficientemente que no fallen, pero lo más importante es que es lo que disparan. ¿Cómo está Chile los misiles? Nosotros estamos completando ahora los misiles Harpoon, que son los misiles Mar-Mar. ¿Distancia? Están comprando 20 misiles adicionales, eso nos va a permitir tener 8 misiles por buque, que es muy interesante porque nosotros estamos teniendo 4 misiles por fragata en los 8 buques de la escuadra. Y eso es lo mínimo que se requiere para que el buque esté operativo en forma moderna, estándar, para operar internacionalmente. ¿Cuánto distancia opera este misil? 120 kilómetros. ¿Los peruanos cómo están en eso? Bueno, ahí nos ganan porque tienen 180 kilómetros. ¿Cuánto? El tiro transhorizonte con un Lincoln en el helicóptero, los OTOMAT CO2 tienen un alcance de 180 kilómetros. ¿Pero están operativos, funcionan, o están eso en un papel y después en la práctica... Hay una gran especulación sobre eso, y ellos han estado trabajando muy estrechamente con OTOMELARA, que son los fabricantes de estos misiles. De hecho, hicieron una prueba el año pasado, hicieron un tiro a 153 kilómetros, que es la distancia más larga que se ha conseguido en Sudamérica para un misil antibuque. ¿Y le apuntaron? Le funcionó. Y en el blanco, perfecto. ¿Y un buque de la OTAN, por ejemplo, no sé, tiene 8 misiles como el buque chileno o tiene más? Sí, y además tiene una recarga. O 8 misiles y recarga. Nosotros teníamos 4 misiles y nada más, ahora estamos llegando a tener 8 misiles, que es lo mínimo para que esté de estándar internacional. ¿Están todos los buques chilenos operativos? Porque resulta que después de lo que pasó en ASMAR, mantenimiento... Está en todo operativo, obviamente que hay sistemas que requieren modernizarse con el tiempo, por sus capacidades no solo antibuques, sino que antiaéreas, antimisiles. Es muy importante el esfuerzo antimisil, que hay que hacer tecnológicamente de forma permanente. Y además todas las capacidades de guerra electrónica, de contramedía. Eso requiere un esfuerzo permanente tecnológico con planificación a mediano y largo plazo. La armada lo tiene muy claro, lo que pasa es que no siempre se le han dado los recursos que se requieren para completar los planes. ¿Y cómo lo hace un buque chileno que tiene un misil que tiene un alcance de 120 kilómetros y el buque adversario 180 o 153? ¿Cómo lo hace? Es una complicación, es una complicación. La clave es tener capacidad antimisiles, puede tratar de parar esos misiles. Y esto puede ser que con contramedía se le lanzan unos shafts para desviarlos, o flares, según si es un sistema por radar o infrarrojo, para tratar de desviarlos. Se le hace contramedía electrónica también. O si no, un sistema hard kill, que se llama, que es con un misil antimisil o con una ametralladora antimisil. Nosotros tenemos un par de buques que tienen unas ametralladoras antimisiles muy efectivas, que se llaman Gold Keeper, pero debiéramos tener mucho más buques con capacidad antimisil dura de ese tipo. Y a propósito de anti, en contra de los Leopard, los peruanos tienen misiles, ¿no? Sí, sí, han comprado muchos ahora. ¿Y son misiles eficientes en contra de los Leopard? Bueno, han comprado los mejores misiles del mundo. Han comprado el Corner E, de origen ruso, y el famoso Spike, que se considera el mejor misil del mundo, porque hasta los europeos han estado comprando Spike. Alemania compró Spike, Polonia, Inglaterra, Holanda, porque no han podido competir en eso con los israelíes. Y los peruanos compraron el mismo Spike, nosotros habíamos comprado unos pocos, ellos compraron una gran cantidad, y después volvieron a comprar otros 200 más. Compraron 288 primero y acaban de comprar 200 más. O sea, están llegando a 488 misiles Spike, que es mucho. Y además, Corner E también 288, y ahora se habla de que van a comprar 200 Corner E más. ¿Qué hace un tanque contra un misil? O sea, estamos llegando sobre 900 misiles. ¿Qué hace? Porque usted dice recién que un buque dispara, no sé, en contra de un misil. ¿Qué hace un tanque contra un misil? Por ahora nada, aunque están surgiendo tecnologías nuevas para detener misiles. O sea, un Leopard chileno no hace nada contra un misil. La clave ahí es tener capacidad antimisiles equivalente. O sea, misiles nuestros, tantos como ellos tienen, para producir una disuasión. O sea, si ellos tienen, por ejemplo, no sé, 900 misiles antitanques de esa generación, ojalá tuvieramos lo mismo nosotros para producir una disuasión. ¿Cuántos tanques y Leopard operativos hay? 44 en el grupo de Arica y 44 en el grupo de Iquique, que están baquedando. O sea, 80. 80 y tantos. 88, más los que están en Antofagasta, que son otros 44, porque están en teatros mucho más al sur. Ya, 120 y tanto. Claro. 130. ¿Y cuántos misiles tienen los peruanos? Bueno, están llegando con estas cifras 900 misiles. Cuando les lleguen, porque están en un proceso, los compraron y les están llegando. Aunque ya les llegó una partida muy grande. Ya les llegaron alrededor de 600 misiles. 570 misiles. Y van a llegar a tener como más de 900. O sea, en una vez se hicieron un buen negocio, en vez de andar comprando tanques y cosas, comprar los misiles. Es mucho más efectivo el misil. Hay que tener mucho cuidado. Las tácticas y las capacidades operativas de las fuerzas acorazadas requieren elementos avanzados para competir contra los misiles. Los misiles tienen alcance de 4.000 metros. Un tanque con alcance efectivo de 2.500. Algunos hablan de 3.000 metros. Pero efectivamente, 2.500 metros es el alcance efectivo de un tanque. Con muy buen tiro, muy preciso. Pero contra un misil que tiene 4.000 metros, es muy poco lo que se puede hacer. A menos que se incorporen unas tecnologías que están recién saliendo, que le dan la capacidad de detener estos misiles en el último momento, que es una barrera antimisil, pero que tiene su costo y que tiene sus complicaciones, o que es una cosa adicional. Y eso significa, en cierto modo, parchar los tanques y los carros contra estos misiles. Esa es una inversión adicional que yo creo que vamos a tener que hacer, ¿eh? Porque no nos va a quedar otra para producir una distracción efectiva. Suspiro yo porque todo esto es muy caro. Pero mucho más barato de lo que se pensaba considerando el enorme desarme de Europa desde que se acabó la amenaza soviética. Nosotros nos hemos hecho de fuerzas acorazadas a precios y trisorios comparado con lo que cuestan realmente estos sistemas. Ahora, una vez que los tenemos, tenemos que garantizar su operatividad y su mantenimiento. Y ahí es donde yo tengo muchas dudas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Encantado. Daniel Prieto, consultor en Asuntos Internacionales, nos acompaña esta noche. Buenas noches. Gracias.